Al menos se parece a la casa. A la casa Pennywise. ¿Qué? ¿Cuántas semanas de trabajo para tener este resultado? La fachada solamente. Empezamos en finales de agosto, la última semana de agosto. La casa que está a mis espaldas es toda una tradición en Tijuana. Porque cada vez que llega Halloween, se convierte en una verdadera casa del terror. La fila comienza en este lugar y avanza hacia la esquina, muchas veces da la vuelta. Les presento a Gabriel Orbit, el creador del concepto que tiene aterrorizada toda Tijuana. Gabriel, gracias por recibirnos. No, 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 gracias por visitarnos. ¿Desde cuándo existe el concepto? Empezamos en el 2004. ¿Este año el concepto es? Este año estamos haciendo homenaje a una de las historias de Stephen King, la novela de It. Entonces, este año todos van a flotar. Flotaremos, seguramente. Los papás, los niños y cientos de familias pueden entrar a visitar sus pasillos, ser asustados y recibir un dulce de cortesía al final pagando. ¿Cuánto crees que cobran por el recorrido? No tengo la menor idea. ¿Cuánto pagarías por meterte una casa de esas condiciones que cada año la renuevan? Todo lo que le invirtieron. Pues yo creo que unos cien pesos por persona, pero por ahí escuché, no sé si no tiene un costo. Es gratis. Es gratis, wow. ¿Adentro hay un laberinto? ¿Qué se va a encontrar la gente? Pues es el recorrido por el interior de la casa Neville, la casa de Pennywise. Y pues obviamente por diferentes escenas de la historia, ¿no? Es donde podrán recorrer y pues escaparse del payaso si pueden y si no, pues flotarán. En promedio dos mil personas visitan esta casa cada año y tú puedes venir a visitarla el jueves 31 de octubre o el sábado 2 de noviembre a partir de las 7 de la tarde hasta que se acabe la última persona de la fila. ¿Cómo sabías de la casa El Terror? Ayer me enteré por una publicación que hice una prima en Facebook, no la conocía, tantos años aquí y nunca me he dado cuenta. ¿Cuántos amigos y familiares colaboran para esta casa El Terror? Pues el equipo es bastante grande, son amigos y voluntarios que año con año se siguen sumando, ¿no? Pero son aproximadamente unos 20, 25 personas. ¿Ellos también ayudan a la construcción? No, no, el equipo de construcción somos cinco. Tengo un amigo que es arquitecto, Gabriel, un amigo que es constructor, Enrique, y entre los tres pues planeamos, diseñamos y empezamos a... A levantar, ¿no? Lo que es la estructura de la fachada. ¿Tú harías esto con tu casa? Si tuviera el dinero sí lo haría, pero... ¿Y si tu mujer te dejara? Claro que sí. En el inicio, solo mi esposa y yo, pues nos encanta Halloween, ¿no? Y la tradición de dar dulces. Y empezamos nada más con una escena de un cementerio, con timitas que compras así en tiendas, pero muchas decoraciones. Y dando dulces y a lo mejor un amigo por ahí escondiéndose y saltando, ¿no? Este, asustando a los niños. Mientras fue, pues corriéndose la voz y año con año se fue sumando y media más gente, más gente. También lo que fue el display o lo que decoramos fue evolucionando. Fuimos haciendo más elaboradas las escenas. Hacíamos nuestros propios monos, este, ya no comprábamos. Nos hacíamos aquí, este, destripados, ¿no? Gabriel, ¿qué ganas con esto? Un montón de trabajo, de tiempo, de diseño. Bueno, entonces, ¿qué te llevas tú y tu familia? La satisfacción de hacerlo. La satisfacción de ver la reacción de... Es que es una emoción muy especial ver la reacción de la gente y las familias cuando pasan por aquí y salen del laberinto. ¿Y mantener viva una tradición? Sí, también. Este, para darles un espacio, ¿no? De seguro y de esparcimiento, que se pasen un buen rato con la familia, que tengan muy buenos sustos. Y luego, pues obviamente, el tradicional dulce de Halloween, ¿no? Por haber podido, este, sobrevivir. Ese es su cura. Así le hacen, así viven y así dan un espantoso. Servicio a la comunidad en Buenavista Horror Club. Es 71 de octubre y 12 de noviembre a todos los coches de Tijuana y San Diego. Los quiero ver aquí. Bienvenidos todos. Gracias. Aquí nos esperamos. Tipazo, eh. Tipazo. Ya, compa. Gracias por venir a visitarnos.